Hola familia, estamos en la librería fantástica. Hola familia, qué gusto poder encontrarnos en esta señal de radio de la emisora cultural de Pereira. Vamos a iniciar la librería fantástica que en esta oportunidad continúa narrando los hermosos cuentos escritos por niños españoles o de otros países en el quinto concurso infantil y juvenil de relatos breves. Este concurso se llevó a cabo el año pasado en una ciudad española llamada Leganés y la entidad Azorbaex y Artepax fueron las que patrocinaron y organizaron este concurso. En este concurso los niños de grado segundo, tercero y cuarto de básica primaria escribieron cuentos sobre un tema muy importante, la ecología y el cuidado del planeta. Nacionalmente muchos de estos niños participaron con hermosos mandalas que también hicieron referencia al tema ecológico. A propósito, empezó a llover. Aquí en la librería fantástica oímos al fondo las gotas de lluvia, pero qué bueno que el planeta se refresque un poco después de estos calores. Queremos agradecer a Lucy Carlos Sama y al grupo de personas que constituyen las asociaciones Azorbaex y Artepax en España por hacernos llegar a este libro que hoy compartimos con la audiencia en Colombia. Un hermoso libro que se llama Quinto concurso infantil y juvenil de relatos breves y mandalas Leganés verde. También tendremos la oportunidad de escuchar algunas canciones del disco enviado a este programa por parte del Ministerio de Cultura de Colombia y que lleva por título en clave de son. Bienvenidos todos a la librería fantástica del día de hoy con más cuentos ecológicos de este quinto concurso infantil y juvenil de relatos breves. Vamos a iniciar con el cuento Planeta Tierra o Planeta Basura. Este cuento ocupó el primer lugar de los grados cuartos de básica primaria y fue escrito por Diego Cabezas López de la Escuela Regina Carmeli Horta de Barcelona. Planeta Tierra o Planeta Basura. ¿Y tú qué prefieres? Vaya manía tiene mi madre. Todos los días me dice lo mismo. No tengo que tirar papeles al suelo. Pero todo el mundo tira cosas al suelo. Los niños tiran los envoltorios de sus caramelos. Los mayores tiran cigarros. Los dueños de los animales no recogen sus excrementos. Cuando de pronto vi que se acercaba a mí algo muy, muy brillante. Era una luz que desprendía el supercapitán limpieza. Pero Diego, te estoy escuchando todo lo que vas diciendo y sabes una cosa. Tu mamá tiene toda la razón. Desde ahí arriba se ve toda la basura que están tirando abajo. Y podríamos llamar a vuestra querida Tierra Planeta Basura. Si siguen así, se van a quedar sin playa, sin río, se morirán los animales, se morirán las plantas. Y lo más importante, se acabará el oxígeno. Pasé toda la tarde pensando en lo que me había dicho el supercapitán limpieza. Y tenía razón. Había que hacer algo. Al día siguiente de camino al colegio decidí recogiendo los papeles tirados en el suelo. Y entonces mi padre me dijo que qué estaba haciendo. Yo le contesté, papá, estoy cuidando mi planeta. He decidido no tirar más basura al suelo. Y además, cuando llegue a la clase, voy a decir a todos mis compañeros que tenemos que cuidar nuestro planeta reciclando el papel en el contenedor azul, el plástico en el amarillo, el vidrio en el verde, el material orgánico en el marrón y todo lo demás en el gris. Así nuestros mares estarán limpios y nuestros animales estarán muy orgullosos de nosotros y los tendremos por muchos, muchos años. Entonces mi papá dijo, ojalá nosotros lo hubiésemos hecho con los años que tú tienes. Ahora tendríamos menos contaminación y tendríamos un planeta bonito, nuestro querido y amado planeta Tierra. Este cuento lo escribió Diego Cabezas López, de la Escuela Regina Carmely Horta, de Barcelona. Estamos presentando... La librería fantástica. La escritora del siguiente cuento se llama Irene Romero Martínez, del Colegio La Inmaculada de Leganés en España. El cuento lleva por título Salvemos la Biodiversidad y fue el segundo lugar del concurso en los grados cuartos de básica primaria. Lucía era una habitante de un pequeño pueblo de Madrid. A ella le encantaba la naturaleza, disfrutaba con el color de las flores, la variedad de árboles y el sonido de los pájaros. En las noticias, había escuchado hablar sobre la biodiversidad. Habían comentado que las grandes ciudades consumían mucha energía y estaban acabando con los recursos naturales. Pero su pueblo era uno de los que gastaban poca energía. Un día, Lucía vio una excavadora y preguntó a su madre por qué habían venido tantas máquinas de construcción. Su madre le tuvo que mentir y dijo que no se preocupara, que solo pasaban por ahí. Esa noche, Lucía soñó que su pueblo había desaparecido y el bosque donde ella jugaba se había convertido en una de esas grandes ciudades que gastaban tanta, tanta energía. Lucía, de repente se despertó porque escuchó el ruido de un camión, se levantó de la cama y fue hacia la ventana. No se podía creer lo que veían sus ojos. Iban a talar los árboles para construir una carretera. Lucía se quedó sorprendida. Decidió poner carteles en las farolas que decían, salvemos la biodiversidad. Al día siguiente, recolgando más, más carteles, a mediodía se encontró una muchedumbre delante de su casa con unos carteles con el mismo mensaje que su cartel, salvemos la biodiversidad. Ella se emocionó al verlos allí. Juntos hicieron una manifestación pacífica y finalmente, entre todos, salvaron el bosque. Irene Romero Martínez, Colegio La Inmaculada, Leganés. Estamos presentando La librería fantástica El tercer lugar en este concurso de cuentos fue para Juana Sánchez Ráez, del Colegio La Inmaculada de Leganés, con el cuento titulado Cuida el Medio Ambiente. Se nota que los niños de esta antología de cuentos han entendido muy bien lo que sucede en el planeta Tierra y la necesidad de salvarlo. Escuchemos el mensaje de este cuento. Tercer lugar del concurso, título Cuida el Medio Ambiente, escrito por Ana Sánchez Ráez, Colegio La Inmaculada, Leganés. Raquel era una niña que vivía al lado del bosque. Un día, su familia y ella fueron a comer al bosque. Así podrían conocer más sobre las diferentes especies que vivían allí. Al llegar, vieron un cartel que decía, prohibido comer. Raquel no entendía nada, pues ya tenía cinco años y no sabía leer. Su madre le explicó que en el bosque solo se puede comer en zonas preparadas especialmente para ello, aunque mucha gente no sigue las indicaciones y pone en peligro el medio ambiente. Al terminar, recogieron todo, tiraron a los contenedores la basura y volvieron a casa. Por el camino, vieron a otra familia que también estaba comiendo, pero lo estaban haciendo en la zona donde estaba el cartel de prohibido Raquel, que ya sabía que no se podía comer allí porque su madre se lo había explicado, se fue directo donde la familia y les dijo estas palabras. Hola, soy Raquel y tengo cinco años. Ya sé que soy pequeñita, pero mi madre me ha explicado todo lo que tiene que ver sobre la biodiversidad. Solo quería decirles que en esta zona no se puede comer. ¿Están viendo ese cartel? Dice ahí que si comen aquí y dejan la basura en el suelo, pueden provocar un incendio forestal y con ello graves consecuencias para el medio ambiente. La familia, al oír las palabras de la niña, las palabras que había dicho Raquel, salieron de la zona y se despidieron dándole las gracias. Habían aprendido lo importante que es disfrutar de la naturaleza con responsabilidad. Ana Sánchez Raves, Colegio La Inmaculada, Leganés. Estamos presentando La librería fantástica Continuamos en la librería fantástica con música del disco del Ministerio de Cultura en clave de son. Les presentamos a los canchimalos, quienes nos interpretan la conga en un ritmo muy nuestro. Si la conga se va, yo también me voy con ella. Ella para Panamá Y yo para Cartagena Y debo decir Que punto y coma Y debo decir Que punto y coma Si la conga se va, yo también me voy con ella. Ella para Panamá Y yo para Cartagena Y debo decir Que punto y coma Que punto y coma Y debo decir Que punto y coma Y debo decir Que punto y coma Que punto y coma Que punto y coma Y debo decir Ya llegó el herrero, papá Ya llegó el herrero, papá. Qué máquina, qué máquina, qué máquina. Los libros son fantásticos, los cuentos son fantásticos, aventuras, magia y diversión. Todo te alegrará el corazón. Pues los libros son fantásticos, en la librería fantástica. Los niños del quinto concurso están comprometidos con el respeto al planeta, a la humanidad, al bienestar de los ríos, al aire que respiramos y a la tierra que debe estar sana para poderse cultivar. Los niños nos hablan del amor por sus familias, representados en sus abuelos, en sus papás, hermanos y además los amigos que son tan importantes y que rodean nuestro entorno familiar. Los pequeños escritores reflejan su preocupación por la disposición de la basura. Hay que reciclar la cultura de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Los niños quieren plantar vida y no guerra. Estos niños creen que la paz hace más bien que los conflictos de los mayores interesados en conseguir cada vez más negocios. Estos niños prefieren un bosque lleno de vida que un enorme centro multifamiliar con mucho comercio y con parques de mentiras. Ellos prefieren los árboles y los ríos. Estos niños nos hablan en sus cuentos del amor por el verde del bosque y su tristeza porque los adultos que aman el verde pues no lo ven, escasea, cada vez hay menos árboles. Y hay adultos que solo quieren tener más dinero y más dinero y cuando se acaben los bosques y los recursos pues ya no nos podremos comer esos billetes, ¿verdad? Tendremos que sembrar, así que hay que cuidar la tierra. Pero siendo tan pequeños entienden que deben vivir en algún lugar y proponen que para hacer edificios deben pedirle primero permiso a la madre tierra y hacerlo en lugares donde no se maltrate y se hiera a nuestro planeta. Por eso los niños nos invitan a reflexionar y a leer más sobre el cuidado de nuestro planeta. Sigamos escuchando estos hermosos cuentos del quinto concurso de Cuento Leganés Verde. La niña Sofía Balbás Bedmas cursa el segundo grado de básica primaria en el Colegio San Ramón y San Antonio de la Ciudad de Madrid. Es el primer lugar de los grados segundos en este concurso. El cuento se titula Necesito Respirar. Necesito Respirar. Sofía Balbás Bedmar. Colegio San Ramón y San Antonio en Madrid. La naturaleza tiene mucho que ofrecernos. Los variados ecosistemas, su fauna y flora, la brisa, el sol. Para mí, todos son una forma de escapar de la monotonía y evadirme. Cuando estoy estresada, un paseo por el parque jardín o un bosque siempre me relaja y me alegra. Siento que puedo desconectar y es como si mis preocupaciones se las llevase el viento. Lamentablemente, no todo el mundo piensa como yo. Vivimos en una sociedad estresante donde nuestra felicidad se basa en nuestra cantidad económica o en nuestras notas escolares. Hasta llegamos a olvidar lo maravillosa que es la naturaleza. Con el paso del tiempo, cada vez quedan menos espacios naturales y cada día se destruyen cientos de hectáreas de selva y de bosques. Este problema no solo nos afecta a nosotros, sino que también se ven perjudicados los seres vivos que viven en esos ecosistemas. Para que este problema acabe, tenemos que hacer entender a la gente que los daños que le causan a la Tierra son irreversibles y que están acabando con miles de años de evolución de este planeta. Por culpa del egoísmo y poco conocimiento de algunas personas, estamos estropeando y perdiendo uno de los mayores tesoros de la Tierra. Su diversidad. Sofía Balbás Bedmar, Colegio San Ramón y San Antonio, en Madrid. Estamos presentando La librería fantástica Familia, en Colombia existe un programa de alimentación escolar que se llama PAE, Programa de Alimentación Escolar. Este programa alimenta a muchos estudiantes de las jornadas complementarias de todo el país o jornada única. En Pereira, por ejemplo, se atendieron a más de 22 mil estudiantes, lo que ayuda enormemente a las familias que tienen bajos recursos. En este programa cuidan mucho de no desperdiciar los alimentos, no votarlos o perderlos por mal uso de los recursos. Pues bien, el segundo lugar del concurso de relato breve en los grados segundo tiene que ver precisamente con la alimentación de los niños en el mundo. Lo escribió Daniel Fernández Gómez del Colegio San Ramón y San Antonio de la Ciudad de Madrid y se titula El Despilfarro Alimentario. Escuchémoslo mientras sigue lloviendo. El despilfarro alimentario. En el mundo hay recursos alimenticios para todos. A pesar de esto, en muchos lugares están mal aprovechados, valorados y distribuidos. El gran problema es que, mientras que en algunos países hay abundancia, en otros hay escasez. En los países ricos se derrochan alimentos, bien por capricho o por excesiva cantidad de alimentos que hemos preparado. Todo esto es el despilfarro alimenticio. En España los recursos son abundantes. Sin embargo, en otros como Siria hay una gran escasez, a lo que se le suman las continuas guerras que producen una gran inestabilidad en el país. La tierra tiene recursos para todos. Sin embargo, no en todos los países existen los mismos medios como los camiones refrigeradores, lugares de almacenamiento, falta de higiene, tierras, agua. Esto lo que produce es que las personas de ese país tengan una mala alimentación o ni siquiera, ni siquiera la tengan. El despilfarro alimentario sucede donde hay una buena economía. Aquí la gran mayoría de las personas no se paran a pensar en los problemas alimenticios que pueden tener otros países. ¿Y yo? ¿Yo qué puedo hacer? No debo pedir en el comedor más comida de la que me pueda comer para que luego termine en la basura. La comida que me sobra no tirarla, sino reutilizarla en otras comidas, ni tirar tampoco los alimentos que estén recién caducados. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué podemos hacer? Todos juntos debemos luchar contra el despilfarro alimenticio, siendo consciente, mediante manifestaciones, mediante los medios de comunicación, la radio, la televisión, para poder dar a conocer al mundo, este gran problema que está sucediendo y que afecta a muchos países. Daniel Fernández Gómez, Colegio San Ramón y San Antonio, en Madrid. Estamos presentando... La librería fantástica Martín Cores Pinto es un niño de segundo grado del San Ramón y San Antonio de Madrid. Escribió más que un cuento, una extraordinaria reflexión que le otorgó el tercer lugar en el concurso. Este niño nos presenta un texto que tituló Riqueza a nuestro alcance. Para empezar con esta narración, me gustaría saber exactamente qué es la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de especies vegetales y animales que viven en un espacio concreto. Pero, ¿cómo podremos aprovechar esto? Recientemente he investigado sobre el despilfarro alimentario y me he dado cuenta de la desigualdad que hay en el mundo en la utilización de los recursos naturales. Sin embargo, la biodiversidad nos aporta grandes beneficios. Uno de ellos es su valor económico. En algunos lugares del mundo hay especies exóticas que serían muy caras en el mercado y así se conseguiría mejorar las economías de algunos países. Otro beneficio de la biodiversidad sería el mantenimiento de los ecosistemas que repercutiría en todas las especies del planeta. Y otra es la protección de los recursos hídricos y del suelo, con lo que regularíamos el clima, eliminaríamos los residuos y conseguiríamos el reciclado de los nutrientes. Si perdemos la biodiversidad, todo irá en nuestra contra. Es decir, si la perdemos es porque ha habido una sobreexplotación del medio rural con lo que perderemos los hábitats y con ello una gran variedad de especies. Esto nos llevaría a una mayor contaminación del medio ambiente y habría un efecto en el cambio climático mucho, mucho más exagerado. Considero que el mayor problema del cambio climático lo viven los osos polares porque cada vez están siendo amenazados por la destrucción de los polos. Desde mi punto de vista, hay que cuidar la diversidad de todas las especies del planeta, ya que hay muchas ventajas y todas esas ventajas se perderían si no las cuidamos. Así evitaríamos la extinción de muchas especies del planeta Tierra. Martín Cores Pinto, Colegio San Ramón y San Antonio en Madrid. Terminamos este programa dedicado a los cuentos del medio ambiente del quinto concurso infantil y juvenil de relato corto Leganés Verde que editara y patrocinara la Asociación Cultural Azorbaex y Arte Pax en España. Agradecemos a quienes nos enviaron este libro con las memorias del concurso infantil y juvenil de relato breve para que pudiéramos compartirlo con los oyentes de la librería fantástica. Gracias por recibirnos en sus hogares con la librería fantástica. No olviden escribirnos al WhatsApp 318-7900-700, al teléfono 324-8777, al correo emisoraculturaldepereira.com, a las redes sociales Facebook, emisoraculturaldepereira o Twitter, arroba emisculturalrac. Estuvimos con ustedes hoy en la grabación y edición, José Fernando Ruiz Piedraíta y en la presentación, Patricia Zorro Arellano. Hasta la próxima semana cuando abriremos nuevamente los libros que están guardados en esta librería que es fantástica. Los esperamos la próxima semana en la librería fantástica. Los libros son fantásticos, los cuentos son fantásticos, aventuras, magia y diversión, todo te alegrará el corazón, pues los libros son fantásticos, en la librería fantástica. Hola, soy Lucy Carlos Sama, fundadora y presidenta de Azorbaes en España. Quiero saludar a todos los profesionales de la emisora cultural de Pereira. Especialmente, quiero agradecer a Patricia Zorro y a Fernando Ruiz por haber incluido en su programa la librería fantástica algunos de los relatos ganadores de nuestro concurso infantil y juvenil de relato breve de Ganés Verde, que se realizó el año pasado en España, en el cual también participaron niños y jóvenes con diversidad funcional a nivel internacional. Nos honra que la audiencia de Colombia y el mundo conozcan estas historias a través del programa infantil que producen estos dos destacados periodistas. A la emisora cultural y a su directora, Diana Vega, un saludo cariñoso desde Madrid, aquí en España. Os damos la enhorabuena por este valioso espacio cultural.